¡Suscríbete al canal! Y suscribirse al mejor canal de YouTube, que es de este programa, y pues son las secciones de este programa que en cuatro minutos nada más. Oigan muchachos, los doctores que contrató de emergencia el Insabi, el famoso y mundialmente reconocido Instituto Nacional de Seguridad de Salud para el Bienestar, dicen que no les han pagado, que hay una desorganización brutal y ni siquiera les han dado su registro al Seguro Social. ¡Qué raro! Si el Insabi siempre ha funcionado súper bien desde el principio, o sea, cómo cosas pasan a bien raras, ¿no? Ayer, oigan, y ayer ya no alcanzamos a darle a la noticia de que México ya no está en el top 25 de países más atractivos para invertir. Y yo me pregunto, ¿por qué será? O sea, es algo inaudito. Hay dos ejemplos muy claros de por qué esto nos pegó bastante. La planta de Mexicali y la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Oigan, que hablando del aeropuerto del Naim, no manches en el tamaño de problema, para variar, que ahora están metidos en el gobierno por haber cancelado la méndiga obra. Puede que no les alcance la lana, de este tamaño es, que no les alcance la lana para pagar lo que tienen que pagar. Pues sí, eso pasa cuando decides con las patas. Oigan, y ya van más de 10 mil empresas, lo que decía hace rato en Meta, bienvenidos a todos los que se quedaron después de ese programa. Ya van 10 mil empresas que han cerrado por culpa de la crisis del COVID. Esas empresas son las que al final generan empleos, ¿no? Pero, pues bueno, el presidente dice que sus programas emplean a más gente que una planta de Ford. ¡Pah! ¡Bamplinas! Oigan, y en la parte legislativa de este país, en el Congreso Federal, están viendo, a ver si hacen un periodo extraordinario que de hecho ya aprobó, o sea, ya aprobaron, para ajustar leyes mexicanas a lo que pide el T-MEC. Tuvieron un año, un año para hacer estos cambios, y ahora les quedan menos de dos semanas. Oigan, y en plena pandemia, los dos países con más población en el planeta se andan agarrando del chongo por sus fronteras, porque, digo, más que nada, este conflicto que viene siendo más o menos de hace 60 años, ¿no? Entonces, de resolver broncas, ni hablamos. Durante media hora te contaré estas historias. Entonces, empecemos esto que algunos llaman. La panza de chelero, en el policía de la noticia. Pero que nosotros llamamos... ¡Parenta Segunda! Desde hace unos meses ya lo sabíamos y se confirma. México formará parte del Consejo de Seguridad de la ONU hasta 2022. Ojalá que Juan Ramón de la Fuente pueda hacer una mejor chamba en el Consejo de Seguridad que todo el Gabinete de Seguridad de este gobierno. Oigan, para la votación de nuestro embajador tuvo que pasar como por 40 filtros de seguridad. Ya venga, ahí no hay nadie en el recinto principal de la ONU con medidas de sanitización bastante duras en la Organización de las Naciones Unidas. Tiempos del COVID, ni modo. Oigan, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue hospitalizado por COVID. Es el segundo jefe de Estado que llega a ese extremo después de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, tuviera la misma suerte. Ojalá se recupere porque si hay algo que ningún país necesita es quedarse sin presidente en medio de esta emergencia sanitaria. Si te quedaste con ganas de más, no te vayas, que apenas estamos empezando. Una constante que muchos hemos visto en este gobierno es que les encanta hacer las cosas con las patas, ¿no? A las carreras y casi improvisando sobre la marcha. Así como le dicen, ahí vamos viendo cómo salen las cosas y arreglamos sobre la marcha. Hay muchos ejemplos. Solo en este programa te voy a contar de tres. Pero bueno, vamos con el primero. En abril, ¿se acuerdan que hubo la convocatoria para contratar médicos por la emergencia del COVID? Sí, en abril fue cuando hicieron su convocatoria. Bueno, las condiciones eran buenas, las de contratación, porque te daban seis meses de trabajo, firmado con contrato, te daban pago por adelantado. O sea, poco más podían ofrecer un empleo del gobierno. Ahora, no están cumpliendo las condiciones a todos. Hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, hay testimonios de personas que empezaron a chambear el 15 de abril y no firmaron su contrato hasta finales de mayo. O sea, más de mes y medio estuvieron trabajando sin chamba. Oye, imagínate si se llegaran a contagiar, ¿qué iba a pasar? O sea, no hay ningún papel que los ligara con el gobierno mexicano. Y fácilmente le pudieron haber dicho, no, quién sabe, hermano, nosotros ellos no trabajan aquí. La promesa de pago por adelantado, no esto de que te pagamos por Adela, no pasó, tampoco pasó. Ya tienen hasta que ir a rogar a recursos humanos para que les paguen. Y ni así. Una enfermera tuvo que esperar dos meses, dos meses para recibir su sueldo y hay gente que hasta la fecha no la han pagado. Digo, y lo que ya es el colmo es que es esto. Hay médicos que no están ni registrados en el Seguro Social. Pato, este tipo de reclamos existen en Ciudad de México, Sinaloa y Oaxaca. Pero, digo, claramente no son los únicos. Estas personas están literalmente arriesgando la vida para cuidarnos y no son ni para darles, ni para pagarles a tiempo, ni para darles su sueldo en tiempo y forma. En cada quincena, ¿no? Cada quince y día treinta. Ya dejemos del lado que les dan equipo de protección casi transparente, ¿no? Que literalmente los obligan a grabar, a lavar y a reusar cubrebocas desechables. Solo párdenles a tiempo y completo. Tampoco es tan difícil. No sean inhumanos. Aunque a muchas... Hola, ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos. Aunque a muchas autoridades de este régimen les parezca extraño, hay un mundo allá afuera que todo el tiempo nos está viendo, nos está vigilando, checando cómo se portan los que están en el poder. Por eso no debe sorprendernos que ayer nos destituyeron como país atractivo para invertir. La consultora Kearney hace su ranking del índice de confianza para inversión extranjera directa, en el que este año México salió de los primeros 25. Me pregunto por qué. ¿Por qué habrá sido chirrión? No, ¿tú crees? Chancla, ¿no? En una de esas. Yo creo que por tener aquí el mejor sistema de salud del mundo. Oigan, alguna de las razones para que nos expulsaran del top 25 fue el cambio de reglas en el sector energético. Ya ven que andan haciendo su relajo, ¿no? Allá con las energías renovables y la CFE. Bueno, que también ahí están metidas las empresas privadas que le entraron con friego de lana y ahora, pues, quién sabe, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? También otra cosa que pasó, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, obviamente, que tenía mucha inversión privada de afuera, ¿no? De extranjia. Y la cereza del pastel, lo que pasó con la planta cerecera de Constellation Brand en Mexicali. Eso sí fue de, no, man, o sea, no, man, cayudo. Es claro, esa es la gota que te revolvó eso. Muy bien, Jerry, muchas gracias por venir. Es claro que si ves que el gobierno de un país, por sus pistolas, puede cancelar una obra privada, no vas a llevar tu dinero a ese lugar, ¿no? Ahí están las consecuencias, nos tumbaron. Ahora, hay que aclarar que no es la primera vez que pasa que salimos del top 25 de países atractivos para invertir. Eso pasó en 2011, también, ahí salimos también del top 25. Nuestra mejor posición en la historia de este ranking ha sido el número 8, en el lugar octavo. Eso pasó en 2010, ¿no? Con este Calderón, estaba, ¿no? Conmigo, este Calderón, Jesús. Oigan, este... Y hoy, hoy, hoy ese número, el número 8, es ocupado por China. Para que vean a dónde podemos llegar y ya pudimos llegar. Pero, pues, aquí como que nos negamos. Por si tenías curiosidad, el top 3 del ranking son Estados Unidos, Canadá y Alemania, ¿no? Para que vean cómo está el asunto en el resto del planeta. ¿Por qué debería importarnos esto del ranking de Kerni, de una empresa que a lo mejor jamás en la vida habías escuchado? Porque es una referencia para las empresas y empresarios de dinero, ¿no? O sea, aquí vemos a gente que tiene así su dinerito, ¿no? Y se va a ver, a Colorado, a esquiar. No, esto es gente que neta son los pesados. O sea, esas personas no van a ponerse a revisar día a día qué pasa en un país. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se basan en la opinión de expertos y de empresas dedicadas a eso, como Kerni. Y también por eso, hay que proyectar cierta imagen hacia afuera, ¿no? De que, pues, así ya no somos mexicanos macheteros dormidos. ¿Quién fue el que dijo eso? Ah, los de Top Gear, ¿no? Que éramos, estábamos todos flojos y que nunca hacíamos nada y comíamos todo con queso, que tiene un poco de razón. Ahora, si seguimos siendo tan ombliguistas en algunas cosas, nos vamos a terminar aislando del mundo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Cuando el gobierno tuvo a bien cancelar los contratos del aeropuerto Texcoco, no solo tuvo que indemnizar a esas empresas, porque ya había contratos firmados, también tuvo que pagar bonos de deuda que se compraron en casi cualquier país del mundo. Las empresas que tenían estos bonos acordaron con el gobierno de la 4T las condiciones de esos bonos de esta forma, mis queridos niños. Son 200, 200 millones de dólares, 200 millones de dólares, mano. Tenemos 200 millones de dólares que tenemos que pagar por año, por los próximos 20 años. Entonces, tenemos, ahí, ahí, tenemos aquí, vamos a ponerlo con 200 millones de dolarucos, ¿no?, por los próximos 20 años. ¿Cuánto es eso, este, Juanca? Hijo, es que... Cuatro, no, hombre. ¿Quieres saber? Cuatro mil millones de dólares. O sea, aquí, neta, es una cantidad de dinero, pero estúpida, estúpida. Y, bueno, para que veas, nos vamos a acabar de pagar en 2040. O sea, ¿quieren hablar de hipotecar al país? ¿Qué tal si empezamos? ¿Qué tal si empasamos con esto? ¿No? O sea, queremos hablar de hipotecar al país. Hablamos de esto. Ahora, ¿cómo iban a pagar esta deuda? No, o sea, tenemos... Ya, por si no hay lana, ¿cómo la íbamos a hacer? Bueno, con la TUA. La TUA es la tarifa de uso de aeropuerto. Esta tarifa viene incluida en todo boleto de avión que se vende para llegar o salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La TUA está de la siguiente forma, así como lo ven en sus pantallitas. Así estaba el asunto. En enero empezó en 463 pesillos en vuelo nacional y 880 para vuelo internacional. Pero con el tiempo, pues, ahí lo van ajustando, ¿no? Según sus necesidades. Y ven aquí, le sumaron 100 baros. En el año nada más le subieron 100 baros así como por sus compiates. Y aquí, a la tarifa internacional, aquí le subieron 200 pesotes. No manchen, mano. Pero bueno, oigan, pero... Entonces, llegó el COVID y nadie esperaba que llegara el COVID. Y con eso, con el COVID, vinieron las cuarentenas. Con las cuarentenas, nadie salió de su casa, nadie se subió a un avión. ¿Cómo es que sabemos que todo está para el perro? Pues, miren, el flujo de pasajeros en abril, en abril, o sea, aquí estamos hablando de los pasajeros de las personas, ¿no? Que llegan así al AICM. Estas personas van al AICM. AICM, ahí estamos. A ver, este... Ay, tengo que ponerlo así. Llegaron aquí al AICM. Bueno, en abril, el flujo de pasajeros cayó 92.8% y en mayo cayó 93.7%. O sea, el flujo de la gente que llegó aquí a la Ciudad de México está por el suelo, carnal. Por lo tanto, el cobro de la túa se fue al carambas. Ahora, ¿cómo le van a hacer para pagar eso que deben? Tienes que pagar si no hay con queso. Bueno, pues según me enteré por ahí, le dieron un bajón al reparto de utilidades que le correspondía a los empleados del aeropuerto. Ay, caray. Ya se enojó tanto que hasta tiré el lapicito este. Hace dos semanas se manifestaron los empleados afuera de la terminal 1 justo porque no habían hecho el reparto, no les habían depositado lo que les correspondía. ¿Qué pretexto pusieron estos carnales? Es que... usted hay que pagar la deuda del aeropuerto de Texcoco. Carnal, ¿qué culpa tienen los empleados de que el gobierno no pueda tomar buenas decisiones? No, o sea, para que vean las consecuencias de hacer las cosas con las patas y por capricho y sobre todo, sin ningún fundamento. Se llevaron entre las patas a trabajadores que nada deben y nada temen y se metieron en un problemón con inversionistas de afuera. Estamos hablando de mantener una buena imagen al mundo, ¿no? Sí. Amigos, por más que querramos, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Somos mexicanos, ¿no? ¿Y qué hacemos los mexicanos? Nos reímos de todo, ¿no? O sea, de nuestra desgracia y hasta de la muerte. Somos argüenderos, nos gusta estar discutiendo, inventándonos la madre en la calle y, además, siempre dejamos todo para el último minuto. Desde la cartulina para llevar a la escuela hasta adecuar leyes federales para un tratado internacional, nada es lo suficientemente importante para hacernos ser más organizados y que a la mera hora no andemos a las carreras. Pero somos mexicanos. Sin esa adrenalina no tiene chiste, güey. O sea, ¿para qué trabajan? No se siente la emoción de ir a trabajar. En el Senado se tomaron muy en serio eso y ahora estamos contra reloj para aprobar cambios a nuestra ley para que encaje con lo que pide el T-MEC. O sea, el tratado con Estados Unidos y Canadá va a entrar en vigor el 14 de julio. O sea, en 14 días. Digo, el 1 de julio, perdón. O sea, dentro de 14 días. Y todavía no han hecho los cambios que dice el tratado. O sea, el Senado aprobó el T-MEC el 19 de junio del año pasado. O sea, hace casi, literalmente, hace casi un año. Tuvieron 365 días para hacer los cambios que pedía el méndigo tratado y no lo hicieron. Ah, van a pedir tolerancia. Si no, hay tiempo extra. Ahora andamos a las carreras. Ah, pero sigamos perdiendo el tiempo con teorías de espionaje, ¿no? Y haciendo circo con el nombramiento de la titular de la CNDH. Eso es mejor, ¿no? Ahora, México tiene 14 días para aprobar cambios a todas estas leyes, muchachos. Todo esto tiene que cambiar, carnal. O sea, y estamos así... Híjole, no sé si vayamos a regresar. Pero, por ejemplo, tienes la ley de infraestructura de calidad. Esa es una ley nueva que vamos a tener. Además, tenemos que abrogar, o sea, que cancelar la ley de propiedad industrial y crear la ley de protección a la innovación industrial. O sea, tienen 14 días para crear una ley que se ajuste a lo que teníamos antes y a lo que dice un tratado internacional. O sea, también tienen que cambiar la ley federal de derechos de autor, el código penal federal, la ley de impuestos de importación y exportación. O sea, es un desbarajuste. Y, de hecho, hace media hora la Comisión Permanente aprobó un periodo extraordinario justo para aprobar estos cambios. O sea, se la pudieron haber llevado con mucha más calma a los legisladores estos días, pero como decía mi maestra de sexto de primaria, el Aragán y el Mezquino andan dos... ¿Por qué me interrumpes, Jerry? ¿Por qué me interrumpes? Estaba a la mitad de un... Lo voy a decir otra vez y ya, por favor, no me interrumpas. Como decía mi maestra de sexto de primaria, el Aragán y el Mezquino andan dos veces en el camino. Ahora sí, ¿qué pasó? Ya se convivió, ya se convivió. Perdón. Oigan, ¿por qué son incapaces de hacer su trabajo? Yo no entiendo. La grilla y todo eso está divertido, sí. Pero vean, ahora van a tener que meterle velocidad a algo que no tendrían por qué. Es algo que tendría que hacerse con cuidado y calma. Pero bueno, dejaríamos de ser mexicanos. Una línea entre más... Una línea... Gracias, Juan Carlos. Una... Ya estamos aquí. Tranquilos, tranquilos todos, hombre. Todo es para el bien del programa. En una pelea, entre más antigua sea, más compleja se vuelve. Ahí está el asunto de Israel y Palestina, ¿no? Que no se ve ni para cuándo. Una disputa que es por territorio, al igual que algo, otra pelea que revivió esta semana entre las dos grandes potencias demográficas del planeta, China e India. Este conflicto lleva desde 1962. O sea, todo porque no se ponen de acuerdo en... No se ponen de acuerdo en dónde empieza un país y en dónde termina el otro. O sea, casi 60 años y no se ha podido poner de acuerdo, carnal. O sea, las regiones en disputa es una Yamu y Cachemira, así se llaman, y una que se llama Aksai Chin. Ahí como ven. ¡Salud! Gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Pero ¿saben qué? Miren, les voy a enseñar... Ah, no, espérense. Se les voy a... Se les quería enseñar, de hecho, el mapa, porque hay punteados, hay líneas punteadas. No, es que sí tienes razón, tienes razón, muy bien. Porque hay líneas punteadas justo aquí donde está el límite entre China e India, ¿no? Así Google no se mete en bronca así de... Mira, mientras no se pongan de acuerdo, yo la voy a peinar con línea punteada, así como que... Como para dejar todo en visto y ver si se ponen de acuerdo en una de estas. Pero a ver, en 2017, les voy a enseñar, en 2017 hubo tensiones y entre estos dos países hasta ensayos de ataque y toda la onda por parte de China, pero luego ya hubo un acuerdo en 2018 cuando estos dos carnales se juntaron, se hicieron amiguis y resolvieron los problemas. Pero en 2010, en septiembre del año pasado volvieron otra vez a las andadas. Ese es el problema. Entonces, mandaron las trupas... ¿Tru... trupas? Las tropas. Es que estoy pensando en inglés, estoy pensando en inglés, estoy pensando en inglés. A las tropas, a un lago que se llama Lago Pangón. Ya ven que es otra, ¿no? Ninguno se movió para ahí en las tropas que estaban ahí y al pasado, hace tres días, 11 soldados de ambos lados salieron heridos. Y hace apenas 10 se sentaron a ver cómo iban a resolver el problema, ¿no? Pero entonces, el lunes, India reclamó que tres de sus soldados murieron a manos de los chinos. O sea, imagínense el relajazo que tienen. Pero bueno, ahora China dice que India violó el acuerdo y que sus soldados se metieron a su territorio y pues hicieron un relajazo. Es el cuento de nunca acabar. Parece que jamás se van a poner de acuerdo y menos cuando actúan como niños berrinchudos con sentidos. Así no se puede resolver ningún problema. Pero vean, a ver si les pueden poner aquí el asunto aquí. Les estaba diciendo, fíjense. Ahí está. Eso es como, ven que las líneas están punteadas. O sea, fuera de ahí, la línea entre Pakistán y Tirguiqistán, así sí está bien definida. Pero aquí, bien, ahí está como punteada, ¿no? ¿Sí se ve o no se ve? Sí. Más o menos. No se ve. Nada más, ves como nada más puro argüende. Bueno, eso es lo que les quería, ándale, así es lo que les quería decir. Sí se ve, hombre. Están ahí las líneas punteadas porque ni ellos mismos se pueden poner de acuerdo y ustedes creen que Apple, Google se van a poner ahí a discutir, a meterse en un asunto. Pues no. Pero bueno, muchachos, los dejamos, vamos a ir a un corte rapidísimo, regresamos con las redes que no perdonan y un cambio que están haciendo por todo el conflicto racial en dos marcas legendarias. Regresamos. Amigos, de las redes que no perdonan hoy les tenemos que platicar que Aunt Jemima y Uncle Ben son de las grandes, grandes marcas legendarias, ahora están pensando cambiar su imagen todo por el asunto del racismo que estamos viendo en todo el mundo y de todo el planeta y en el mundo. tres, cinco, cuatro, gracias por vernos mañana a seis y media. Síganme en redes sociales. Arrobas y leyende. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina